Arturo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a nuestros amables radioescuchas. ¿Cómo has estado? Muy bien, benditos y adiós. Muy contenta de tenerte en nuestro programa y con esta receta tan rica que se antoja con este clima que todavía está lluviosito. Estoy ensayando para Navidad. Me encanta. Así es que vámonos con los ingredientes, Artur. Perfecto. Tres y un cuarto taza de harina. Tres tazas más un cuarto de taza de harina. Exacto. Una cucharadita de mejorante para pan. Una cucharadita de mejorante para pan y para personas que nunca han oído hablar de esto, ¿Dónde lo encuentran? Este lo pueden encontrar en casas de materias primas donde venden levadura, grenetina y todo ese tipo de ingredientes. Ahí lo consiguen como mejorante o mejorador de pan. Perfecto. Muy bien. Tres cuartos taza de leche. Tres cuartos taza de leche. Tres cuartos taza de mantequilla. Tres cuartos taza de mantequilla. Tres piezas de huevo. Tres piezas de huevo. Tres cuartos taza de cáscara de limón y naranja cristalizada. Una taza de cáscara de limón y naranja cristalizada. Exacto. Media taza de pasitas. Media taza de pasitas. Tres yemas. Tres yemas. Una y media cucharada de levadura seca. Una y media cucharadas de levadura seca. Un tercio taza de azúcar estándar o refinada. Un tercio de taza de azúcar estándar o refinada, la que tengan en casita. Exacto. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de ralladura de limón. Media cucharadita de ralladura de limón. Una pizca de nuez moscada. Pizca de nuez moscada. Y cantidad suficiente de brandy para remojar nuestro limón y naranja cristalizada. Cantidad suficiente, queridas amigas y amigos. No toda la botella, cantidad suficiente de brandy para remojar la fruta. Y esto hace la diferencia en el panettone también. Exactamente, sobre todo para que tome sabor y la fruta esté hidratada y al momento de posterior al horneado no quede reseca, ¿verdad? La fruta, sino que esté humedita y con este sabor tan característico del panettone. Claro, y sobre todo porque se reseca mucho de las orillas y luego es como una piedra, aunque luego el centro esté un poquito suave. Así es que excelente consejo. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, el procedimiento es muy sencillo. Primero vamos a hacer una base con la mitad de la harina, levadura y la leche. Perfecto. Aquí vamos a formar como un tipo pata o lo que viene siendo como un tipo masa madre, ¿verdad? Para que tenga mejor sabor. Perfecto. Ajá. Y lo dejamos reposar hasta que doble su volumen. Hacemos una fuente con el resto de nuestros secos. Añadimos el huevo, las yemas y nuestra base, o sea, ya nuestra pata o nuestra madre. Y amasamos hasta obtener una pasta elástica. Sí. ¿Verdad? Posteriormente vamos a agregar nuestra mantequilla y nuestra fruta remojada. Ya de preferencia la escurrimos un poco, ¿no? Con todo el licorcito. Claro. Nuestra ralladura y nuestra nuez moscada. Perfecto. Ya que lo mezclamos, llevamos a, ya cortamos porciones de 800 gramos. En este caso, como ya llevo una fermentación la pata, ya ahí está la primera fermentación para que no se confundan nuestros radioscuchas. Muy bien, Artur. Ya posteriormente cortamos una porción de 800 gramos para una lata de lo que viene siendo una lata estándar, de la que viene siendo como de 500 gramos, de donde venden las pinitas. Esa queda perfecta. Le cortamos la orilla, engrasamos, la enharinamos y la cubrimos con papel estrella. Sí. Ahí boleamos nuestra porción de panetone, la vertimos y ya después que subió casi por completo, metemos a horno a 180 grados de 20 a 30 minutos aproximadamente. ¿La barnizamos, verdad? Exactamente, lo barnizamos con huevo, con huevo antes, una mezcla de huevo con leche. Sí. Ya si tienen como tip extra para glasearlo, lo pueden hacer con azúcar glas y ese roncito que les quedó. Ah, qué rico. Aquí está listo del horno, se lo vierten y guau, queda espectacular. A ver, nada más para nuestras amigas y amigos. La barnizada, cuando una vez que boleamos nuestra porción, para estas latas de piña, de puré de tomate, de frutas en almíbar que son de 800 gramos o de un litro y piquito cuando son sin drenar, pero son estas latas grandes, las lavamos, le quitamos una sola tapadera, esperemos, tengan cuidado para que no queden piquitos que nos puedan cortar, la lavamos, la secamos muy bien, engrasamos, enharinamos, ponemos papel estrella y en esta lata, ¿cuánto de masa? ¿500 gramos de masa? 800, porque el panetone debe de quedar un poco más bien, bastante más alto que la misma lata. Entonces, a ver, el papel, ¿hay que ponerlo salido como sombrero que salga? Exactamente, en caso de que no contemos con el moldecito tradicional del panetone, que ya en ese mismo se hornea y tiene suficiente soporte, que es de cartoncito grueso. Ajá. Entonces, y esto nos funciona bastante bien, hasta para darlo de regalito ya en la lata, decoradita y todo, ya después del horneado. Sí. Delicioso. Y entonces, bueno, ya que lo tenemos ahí, barnizamos con huevo, dejamos que suba, que fermente, lo metemos al horno y una vez que ya está horneado, ya no lo tenemos que sacar, simplemente ahí lo vamos a glasear con azúcar glas y aprovechamos el brandy que teníamos de la fruta que tiene aparte un poquito de más de sabor. Exacto. ¿Es lo correcto? Exactamente, Leti, estoy completamente en lo correcto. Perfecto, pues qué rico, qué rica receta, panetone italiano. Bueno, sigan las recetas de Artur, porque tiene muy buenas, muy buenas recetas, realmente sus recomendaciones son, siempre son de 10 y nota, salen todas sus recetas porque él es un chef que está trabajando todos los días en panadería y repostería, así es que a ojos cerrados, él se las recomienda y yo se las recomiendo. Danos por favor tus datos, Artur, ¿dónde podemos encontrarte? Si hay duda que tengan o alguna receta que quieran que compartamos, me pueden encontrar en Facebook en chefarturobacan-pastelero y con todo gusto respondemos sus dudas, comentarios y sugerencias, serán bienvenidos. Perfectamente, muchísimas gracias, Artur. Muchas gracias, Leti, un abrazo para ti, tu radio escucha. Gracias, igual, bye.